Música 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 Magun sila da lla? Sir economies Hier a-que mar cart? La donde a-que mar cart? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, she did not. And I think that was the best compliment I could have got that my mother did not know that it was me or Dr. Manmohan Singh. But I think a lot of people have come together to bring that kind of a change. I think our makeup department has done a brilliant job with everybody. Whether it was playing Adalji, whether it was Adwani Ji, whether it was Sonia Gandhi, Rahul, Priyanka, everybody, Devda Neha, great job. My mother's reaction was… It was a very good fact that it's a realistically made film, there is no difference. pero cuando me hicieron el video, me hicieron el video. Pero cuando me hicieron el video, me hicieron el video. Porque tengo una continuación de la película. ¿Quién ha preguntado? ¿Quién ha preguntado? Hi, Rahul, tu filmes de hecho. Me pregunta es bueno. Antes de hacer un video muy bueno. Todos hemos trabajado en la vida. Mi pregunta es si, ¿a usted ha hecho un experiencia con el director? ¿Qué te ha hecho con el director? ¿Qué te ha hecho con el director? ¿Qué es lo que se puede hacer con este director? Para hacer un balance es muy difícil de hacer un film en política. Así que se ha hecho muy bien. Y creo que cuando la gente viene de la televisión, cuando la gente viene de la televisión, no va a ver este film como eso. Con un smiley en tu cara. Así que cuando la gente viene de la televisión, la gente va a sentir que es un film muy fair, no es un film muy bien. Así que para hacer un film es muy difícil. Así que yo estoy muy orgullo. Así que estoy muy orgullo de él. Mi nombre es Kishan, y mi pregunta es que, si usted tiene un rol de prime minister, ¿qué piensas que tienen que enfocarse? Jobs, development, educación, women's safety, o guay, mob dingching, mandir masching? ¿Quién tiene? Mira, la gente, ¿cuáles son los que tienen que enfocarse? ¿Quién tiene dos grandes maños? es mi 50 años no 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 Es decir que el avance se llama mucho, el avance de tu trabajo, actiando, y el avance de ir a la tierra. Aquí llega, es un muy importante film. Hablando de Bibi Jai, la traición de la traición y la traición de la traición. Me fui muy adiante. No, el traición de la traición me dice que la traición del volumen y me envió un mensaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.